el público poco a poco ha empezado a corear melvin lo que se han dado cuenta que melvin está ahí en el círculo de espera que ya lo vamos a ver cuando se acerque a la caja de bateo hagan el anuncio ustedes van a ver ese público ya melvin mora ahora ahí está el público cada vez gritando más de mí porque no lo terminan de ver un grupo pequeño el estado cuenta y aquí está la jugada de la cual hablábamos de melvin mora cuando lo entrevistamos sexto juego de la final 9 3 9 4 ante batazo de omar viquel el juego y la jugada que obligó a un séptimo encuentro de aquella final que ganó el magallanes ahí viene el hombre y ahí viene la jugada de nuevo y a través de la pantalla se está riendo y a la cuya no se está riendo porque la jugada se la pusimos ahí en la pizarra del parque que bueno la gente de la pizarra colocando y está el limón ahora en aquí en benedicción pero resulta que la pizarra interna del parque también pusieron la jugada de melvin mora y melvin la estaba viendo en pantalla y está el limón y el público por supuesto rindando y rendiendo un tributo a melvin mora y lo veremos en acción en su último turno de nuestra liga por benedicción del de mora un momento histórico grande recuerdos ha dejado este pelotero en la afición de los navegantes del magallanes motiva su palabra de despedida allí ven la actuación de por vida en la liga de melvin mora dos ochenta y tres dieciséis cuadrangulares y ciento veintisiete empujadas el paso grande a la parte que era en el campo se lo busca rápidamente la dinero a lo profundo y le llega un bebé muerto de risa a melvin mora sonó con todo en este turno y viene bajo tremenda ovación por parte del público momento de mucha emoción de la cueva del magallanes todos los componentes del equipo a abrazar a despedir como pelotero activo a melvin mora y que mejor escenario que este en un caracas magallanes con la posibilidad del magallanes de concretar su pase a la semifinal así se despide melvin mora bueno y pudo ver su jugada cuando lo entrevistamos le decíamos lástima que tú no la vas a ver pero si la pudo ver porque la gente de aquí del parque jose bernardo pérez valencia colocó lo que tenía benedicción en ese momento al aire y era la gran jugada de melvin mora ante un batazo de otro grande omar vizquel